Capítulo 10. ¿Cómo conservar tu sanación? Ahora que estás curado, hay cosas que debes hacer para mantener tu sanación. Debes practicar todas las cosas que has aprendido en este libro. Siempre debes fluir en amor y perdón. Debes habitar en la adoración. No debes volver al pecado. Mira lo que le dijo el Señor al hombre que Él curó en la piscina de Betesda. Le advirtió que no volviera a pecar. Si quieres conservar esta sanación, debes también permanecer lejos del pecado. Ese es el mandamiento de Jesús. Escúchalo. Pero luego, Jesús lo encontró en el templo y le dijo, ahora estás bien. Entonces deja de pecar o algo aún peor podrá sucederte. Juan, capítulo 5, versículo 14. Palabras finales. Deseo dejarte estas eternas palabras de Bosworth. Al mismo tiempo que nos regocijamos en estos milagros, recordemos que son solamente manifestaciones externas de un milagro mil veces mayor y más precioso que ha transpirado dentro de la habitación sagrada del hombre interior. La causa interior es tanto más preciosa que el efecto externo. Los resultados físicos de la oración, por ejemplo la sanación, son como números en una chequera que muestra que tienes oro depositado en el banco. El oro es más valioso que los números. Reverendo Bosworth. Oración de agradecimiento. Ahora comienza a agradecer a Dios por lo que Él ha hecho por ti. Que Dios te bendiga. Muy importante. Si todavía no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador personal, ¿por qué no inclinas tu cabeza inmediatamente? Confiesa tus pecados y pide a Dios que te perdone. Recuerda, no debes regresar a tus viejos hábitos. Puedes escribirnos para recibir más consejos. Y recuerda, en un párrafo anterior te advertí no combatir al enemigo a menos que seas un cristiano renacido, hombre de oración con una vida santa. Bendiciones para ti.